Quiero despedirte, despedirte, necesito ir tu voz Siento tu amor, siento tu amor, que dejamos en silencio nuestro amor Díame, ¿por qué te quiero todavía? ¿Por qué en mí el algún día te pasó? Y sé que eres tu amor, nunca cante, hoy está en algún lugar del corazón Díame, ¿por qué no vas a subir mi celda? Y sé que eres tu amor, nunca cante, hoy está en algún lugar del corazón Y sé que eres tu amor, nunca cante, hoy está en algún lugar del corazón Díame, ¿por qué te quiero todavía? Pues si eres tu amor, nunca cante, hoy está en algún lugar del corazón ¡Gracias!